Buenos días a todos ustedes y también a la escuela Ramón Quiñones Pacheco de Fajardo, que nos están viendo. Vamos a darles un aplauso a la escuela. Quiero por reír a la comadre, ustedes no están aquí por mí, ustedes están aquí por ustedes. Esta venta se fundó hace 20 años para darles la oportunidad a jóvenes como ustedes de poder conocer el trabajo que diariamente hacemos los periodistas. Es una organización fundada por periodistas, Marta Cienfierre de Lucro. Cada uno de nosotros tiene su labor, su trabajo diario y sacamos un ratito de nuestro tiempo para dedicarse a ustedes. Esta es una foto de la gran depresión de 1936. La fotografía tiene que narrar, esencialmente, la fotografía tiene que narrar. De momentos de denuncia, momentos de perder. O sea, la fotografía periodística no es una foto de hacer un disparo, captar una imagen. La fotografía periodística tiene que decir algo, tiene que narrar situaciones que vemos en común. Por eso me detengo de esta foto, que es de Romericapa. Esta foto es de la guerra civil española de 1936. Esta foto ha sido muy cuestionada. Se dice que en realidad el soldado no fue impactado por ninguna bala porque no se ve sangre salir. Es algo errado, en esa época no. Las municiones no tenían el impacto que tienen hoy. Pero sin embargo, lo importante es cómo él capta el momento preciso. El momento preciso es que es herido o muerto la persona, ¿sabes? La narración histórica si murió o que quedó bien. Pero la realidad es que se ve cayendo. Se ve en una foto impactante. Y en esa época las cámaras no eran como las que ahora. Que hacían varios disparos. Tomaban varias imágenes. Si no, que se tomaba un solo disparo. Y en lo que el fotógrafo cargaba la cámara. Una cámara grande. Y metí con el discurso y le dañan. Ponía la película. Tomaba tiempo a hacerlo. El Che Guevara es la foto más vista en el mundo. Esa foto, el fotógrafo latino que no conocí en Cuba. El fotógrafo latino la hizo. Gordas. Muy famoso porque era el fotógrafo de Fidel Castro. Y entonces Gordas la hizo en 1960 en una actividad. Pero 10 años después fue que la descubrieron. Esa foto se utilizó 10 años después de haberla hecho. Y no es una foto del roto únicamente del Che. Al lado del Che hay otras personas. Pero el diseñador la cortó. Y entonces se considera como la foto más vista en la historia de la fotografía. Que lo hizo rico, de hecho. Ganó mucho dinero. Murió en Francia. Hace aproximadamente 3 años. Esta foto ya es mía. Esta foto es del Dupomo. La hice cuando tenía 26 años. 25. Este... Y... Ustedes tal vez lo han escuchado. Es un fuego que comenzó aquí en un hotel, un 31 de diciembre. Aquí en el condado. Y los que están arriba son algunos de los... Algunos de los huéspedes del hotel. Esperando comer y cuáles son los zapatos hasta que quemaba el hotel. Esta foto le dio la vuelta al mundo. Pero lo más importante es que catapultó mi carrera como periodista. Me permitió entonces trabajar para escenas internacionales. para Simapress y para AP, para el Río Están. Y con esa foto pues me sirvió de guía para demostrar que podía moverme a un segundo paso de mi carrera periodística. Hay de las dos formas. La más simple es que tú te enteras por casualidad. Por ejemplo, el Dupomo era un 31 de diciembre. Yo regresaba a mi casa cuando vi el humo. Los periodistas tienen que leer los periódicos y buscar y fumar todo el día. Toda la mañana lo que yo hago es leer el periódico. Y leer las noticias en radio y luego ver las expediciones. Todo el mundo debería hacer lo mismo. Porque mientras mejor he enterado todo el texto. Pero bueno, más fácil van a hacer las decisiones que tú tomes en el futuro. Pero volviendo a lo que me pregunta. Yo iba hacia mi casa. Que ya fue donde el Dupomo. Yo había leído que la situación en el Dupomo era un poco caliente. Así que enseguida le duje que había fuego. Y me fui para allá. Con tan buena suerte para mí. Con mala suerte para los que estuvieron allí. Que logré captar esa imagen que le dio la vuelta al mundo. Y que me ha acompañado durante todos estos años. A mí me gusta, en el Dupomo, no hablar tanto de la tristeza de los 97 muertos que hubo allí. Sino de la grandeza de nuestro pueblo. Porque cuando yo llegué allí. La gente se esforzaba por salvar a los que estaban vivos. Incluso los que le pegaron fuego al edificio. Trataron de salvar personas. Y eso habla bien de nosotros. Es una tragedia. Pero como pueblo. Demuestra la grandeza de nuestro pueblo. Y esa es la forma que hay que buscar verlo. Respecto a los demás.